Tenemos acá al representante de la municipalidad, el gerente municipal, el ingeniero Adolfo Ganóz, para que dé algunas palabras sobre esta actividad que año a año promovemos. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. Muy buenas tardes a los miembros del jurado, a la profesora y a los alumnos y a quienes están organizando esto, al amigo César Descosorio por la invitación para poder dar apertura a esta prueba que van a tener ustedes. Particularmente quiero decirles que nosotros, todos los que ya somos mayores, hemos pasado también por las aulas, así como ustedes están en este momento cursando, digamos, estos cinco años que son años maravillosos de la vida de una persona. Y lo único que les pido, o bueno, les sugiero pues que estos cinco años que tienen ustedes, lo disfruten, estudien mucho, aprendan, sigan los consejos y las enseñanzas de sus profesores y sobre todo de sus padres, que son los mejores consejeros. No se distraigan por cosas negativas, porque ustedes representan, digamos, lo que más adelante se conforma a la sociedad ya con responsabilidades para las personas que ya cumplen, digamos, una determinada edad. Por eso agradecemos estas iniciativas que lo está, digamos, dirigiendo quienes están organizando esto, con César, con la profesora, los jurados y todo lo que están organizando y sobre todo ustedes que están participando. Ponganle mucha atención, mucho empeño en su vida escolar y cuando salgan van a recordar con mucha satisfacción estos años que es prácticamente que ya no vuelven a pasar. Entonces, de alguna forma, en representación de la Municipalidad Provincial de Virú, damos por iniciado esta actividad y esperemos pues que todos ustedes conozcan más, digamos, de la cultura Virú. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Será aceptable que invadan la Huaca Santa Rosa? ¿Cómo están la Huaca? ¡Levanten la mano! ¿Quién le conoce a la Huaca Santa Rosa? A ver, ¿estará bien que vayan porque no tienen, no se pierden? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es nuestro patrimonio cultural y si lo destruyen, no hay todo lo que ha dicho su compañero. Tenemos que ayudar a cuidar. ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestras Huacas? Por ejemplo, ¿y se terminó de la parte? Ya, ya, acá, por favor. Ya, bien, se la hagan. Gracias.